Se que voy a perderte y no puedo hacer nada Aunque tu cruel ausencia me va a partir el alma Quisiera que en mis brazos por siempre te quedarás Porque sin tu cariño no se que haré mañana Ese vestido blanco te arranca de mis brazos Y aunque a mi es el que quieres no puedes rechazarlo Al fin tendrás el nombre que yo no pude darte Y por más que me duela no puedo reclamarte Si aquí solo tenías el título de amante Daría lo que fuera por ser el que te espera Pero antes de encontrarte mi vida ya era ajena Quisiera que en mis brazos por siempre te quedarás Porque sin tu cariño no se que haré mañana Ese vestido blanco te arranca de mis brazos Y aunque a mi es el que quieres no puedes rechazarlo Al fin tendrás el nombre que yo no pude darte Y por más que me duela no puedo reclamarte Si aquí solo tenías el título de amante Y por más que me duela no puedo reclamarte Y por más que me duela no puedo reclamarte Y por más que me duela no puedo reclamarte Y por más que me duela no puedo reclamarte Y por más que me duela no puedo reclamarte